¡Te tengo! Está chiflado, ¿lo sabías? No. ¿Estás bien? Bien. Debemos seguir. ¡La punta! Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. No lo olvides. ¿Qué? ¿Qué dios no te pasa? Percibo un olor en nada. Encuéntralo. ¡Padre! ¡Ahora no! ¡Wow! Esos eran los que estaban con Baldur. ¿Son los sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Eysir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Zindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es odioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Si la memoria no me falla, el trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hierro. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bruma! Perdón, no puedo. Veo una salida, pero es imposible alcanzarla. Perdón, no puedo. ¡Alarga! ¡Vamos! ¡Alístate! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cayó el guarda! ¡Estoy listo! ¡A veces dan miedo! ¡Mira! ¡No debemos atravesar por ahí! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Otro! ¡Aún no! ¡Dime cuantos! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Pues! ¡No! ¡Aquí vamos! Mejorando. Hay algo adelante. ¿Lo ves? ¡Está bien! Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. Listo y listo. ¡Oh, no se preocupen, pues! ¡Sindri! ¿Le echarías un vistazo a esto? ¿La verdad? Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas, pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? Solo asegúrense de cuidarse en el almacén. No quiero perder a mis clientes más leales. Concéntrate en tu maldita tarea y pará con esa mierda. Ya basta con eso. ¡En serio! Fui en la guerra con mi tío y no lo abandoné. Tal vez... Si padre le cree, nosotros estamos... Concéntrate y ayúdame a encontrarnos. No podemos decepcionar a papá. Te voy a hacer cuidado, niño. No podemos decepcionar a padre para seguir buscando. Atreus, ven. Ya voy, ya voy. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Niño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? No me digas qué hacer, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío enterrado? ¡Oh, no! ¡Blinder! ¡Y a los niños de Gamora! ¡Otten! ¡Otten! ¡Blinder! ¡Nos puedo ver! Quédate detrás de mí, niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa. Ven, mestizo. Ya basta de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Es increíble que hayas durado tanto! Con esos bracitos flacos, a ver si puedes levantar el arco. ¡Dije que te calles! ¡Álmate, niño! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Se divierte! ¡Debes encontrar la vida fratina! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas!